La cirugía ortopédica y la traumatología ocupan dentro de la medicina la parte relacionada con el aparato locomotor, incluyendo huesos, articulaciones, ligamentos y músculos. Esta especialidad es muy amplia y en el siglo XXI se ha ido desarrollando de manera importante. Esto nos obliga a un constante estudio con aprendizaje de nuevas técnicas quirúrgicas y debido a la complejidad las sociedades científicas nos han ido llevando paulatinamente a la creación de médicos superespecialistas que se encuentren mejor instruidos y con mayor práctica quirúrgica en la parcela que se han especializado. Hemos pasado de la traumatología clásica en la que nos imaginábamos a un médico utilizando un martillo y un escoplo a un especialista altamente cualificado que utiliza gafas de aumento o el microscopio para la realización de suturas vasculares o nerviosas, motores de precisión para practicar técnicas mínimamente invasivas, cámaras y ópticas de imagen para la realización de procesos artroscópicos, manejo de materiales nobles como el tantalio, el titanio o los plásticos ultra resistentes para la realización de sustituciones articulares y la utilización de la medicina regenerativa con sustancias, proteínas y células que intentan regenerar nuestros tejidos. En nuestro hospital contamos con un grupo amplio de especialistas en las diversas áreas del aparato locomotor que la atenderán con gran experiencia clínica y quirúrgica en las lesiones del miembro superior, del miembro inferior y de la columna vertebral. Dentro de cada superespecialidad utilizamos técnicas mínimas invasivas y la cirugía artroscópica, aunque siempre cada caso será evaluado correctamente por un especialista que le indicará su técnica mejor y más cualificada. Nuestro servicio cuenta con el apoyo y colaboración de otras unidades dentro del hospital como rehabilitación, reumatología, unidad del dolor, oncología, medicina interna, así como un inmejorable servicio de radiología, con las últimas técnicas que nos ayudan a realizar un mejor diagnóstico y tratamiento de su patología. Además, contamos con un servicio de urgencias que le podrá atender todos los días de la semana ante cualquier eventualidad o accidente.